Muchachos, ya no es que estos días esté recibiendo una cantidad de hate increíble por ser el único que se ha puesto en contra directamente del peor público de la historia que los ha denunciado y los ha evidenciado y que, bueno, pues ya por cómo es mi figura y la etiqueta que me han instaurado desde arriba, porque es lo que interesa pues ya de por sí recibo hate, imagínate ahora pero claro, ya cuando hablamos de una guerra sucia donde ya se miente directamente que es que la única manera que tiene la gente como para poder rebatirme, como para poder tratar de restarme puntos favorables pues bueno, Mister Ego se ha dedicado en el día de ayer a difundir una captura de un tuit que es totalmente falseado que es fake y además creo que es un meme, si no me equivoco, que se lo hacen a mucha gente famosa y tal y bueno, esta vez me ha tocado a mí de un señor que, bueno, se dedica justamente a hacer llegar esto a un montón de freestylers o cuentas relevantes y que, ya sea con malicia, con alevosía o no, por mera ignorancia, se comparta se comparte y a mí me dañe la imagen Estamos hablando de esto Aquí el Mister, porque ha querido, porque le ha apetecido, ha decidido que lo mejor era coger este tuit que es totalmente fake, que es totalmente mentira, que no ha existido nunca, que no se ha escrito nunca que no pienso así y evidentemente ya sabéis que este tuit, para aquellos que lo habéis visto en otras cuentas con otros edits, pues ya sabéis que es fake, pero hay mucha gente que no lo sabe Entonces, a mí me ha venido una lluvia de hate, porque este señor ha hecho el edit del Juan Manuel este anónimo, que además lo tengo bloqueado ha hecho el edit sobre esto y pues Mister Ego, alguien con seguidores, ha decidido, pues venga, vamos para allá y es más, hay gente, seguidora mía, que ha dicho, bueno, pero es que es del 2013 esto y lo otro Ya, es del 2013 y todo lo que tú quieras, yo tendría 16 años, pero que es que esto no lo he escrito yo en mi vida Es obvio que es fake, no hace falta ni que lo digas, vale, pues díselo a las 1515 personas que le han dado me gusta a los que han compartido y a todos los que me han venido a Twitter, a Instagram, etcétera, etcétera a juntarme esta captura de pantalla diciéndome que soy un xenófobo y un racista Jugáis sucio, jugáis guarro, no sois honestos, no vais con la verdad por delante y encima de un tío como Mister Ego que se supone que va con la verdad por delante que el defensor del pueblo, bla, 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 brother, si tienes un poco de decencia lo primero que tendrías que haber hecho es rectificar, borrarlo y pedir disculpas pero claro, esto ya, ya el daño está hecho Mano, lo mismo es, lo mismo es, bro, pero como vamos a Twitter el mismo día a la misma hora y lo peor es que no se entera, bro, o no se quiere enterar, que es lo que más me preocupa que aquí no hay que hablar de mí, que aquí de lo que hay que hablar es del peor público de la historia que no estéis hablando de eso y me usáis de chivo expiatorio para hablar de otras cosas pero esto os cuento de que viene y bro, que esto al final me daña la imagen y hay gente que se lo cree que me han venido literalmente gente de México, ofendidísima no, porque viste, se te ha caído la careta, porque es que no sé qué, el senófoto o el racista o sea, ya está bien, puedes opinar, decir que esto, que lo otro, tratar de demostrar lo que tú quieras pero esta guerra sucia que me habéis declarado abiertamente todos y es que me defiendo y es que queda como el que escucha llover no, 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 nos quedamos con esto aunque sea mentira o sea, preferís apoyar una mentira a una realidad y es que ese tuit es fake, es un edit me da igual, como es un ataque contra mí y corrobora vuestras creencias ahora bien, pues me tengo que comer otra vez la etiqueta de el facha, el racista y el senófobo ¿por qué? porque sí deja like, comenta, suscríbete, vente a Twitch he tirado el problema en la cara y nos vemos en el siguiente vídeo despido Rodrigo Quesa paz a